Música Hoy temporada es que soy veloz como un samurái Y me ves aquí posando en las fotos como un maniquí Cuando meto un gol mi ego se sale siempre de control Me veo cool si uso esta flor, tengo más estilo que ese huevón Míreme dorsales y mis pectorales, mis perfiles brutales Ferrao, si voto penales y pierdo finales, no sean radicales Que pecao, no seré tan buenón, pero eso sí El balón de oro siempre para mí Cuando salgo a jugar genero mil emociones Soy messiel de los goles Soy messiel de los goles Es una ilusión, pues no juegas bien con tu selección Y mírame a mí, me dan más millones por mil piernas y Soy lo mejor de Maradona, soy el sucesor Si me van a decir bares porque soy pleno, rico, guapo y porque juego bueno Y en los comerciales Estamos iguales, ya no me señales Estoy bien pagado Cabello más suave Pa' que con más llave Buelos nacionales A volar Soy un metrosexual Dicen por ahí Eso realmente no me importa a mí El caso es que sé jugar Y en eso te doy lecciones 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 No te hagas ilusiones Soy messiel de los goles Check it out Check it out Juego, 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 yeah Juego, 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 yeah Fútbol, 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 yeah Fútbol, yeah Fútbol, yeah Soy Messi, el de los goles Miren mis dorsales Y mis pectorales Mis botes crustales Estarrao Jugadas geniales Espetaculares No tengo rivales Estoy llorao Soy Messi, el de los goles Muchas gracias a ustedes por ver este video Los invito a suscribirse al canal de Internautismo Y a ver todas estas parodias Muchas gracias